Hola, somos ICANX Ingeniería y queremos contarte que hemos sido finalistas al mejor proyecto inmótico en los premios de eficiencia energética que ICANX FENIE va a celebrar en MATELEC. El 14 de noviembre a la 1 de la tarde nos vemos en el espacio que ICANX España pone en esta feria. Aquí estará todo el equipo de ICANX Ingeniería al cual le podrás preguntar todas tus dudas sobre este proyecto. Apoya nuestra candidatura compartiendo este vídeo. ¡Nos vemos en MATELEC! ¡Gracias! ¡Gracias!